por fin está sucediendo se los dije que había algo raro con blogs y burgers hace unos vídeos que subí sobre filtraciones de blogs y burgers y hoy está pasando algo según esto está explotando la mente realmente mucho de risa dicen que está explotando o sea que literalmente se está quemando o sea algo como que explota o caen unos juegos artificiales no sé que nos no tengo ni idea de que no puede ser no había visto estos cohetes tiene algo que ver con esto no porque esto es nuevo esto definitivamente no estaba dos estas cajas estaban aquí antes pero los juegos artificiales que están encima no estaban está pasando a ver quiero ver cómo explota esto lo puedo activarlo yo ahorita igual nos vamos a meter a twitter para ver qué está pasando si es en servidores privados o también servidores públicos y tiene que haber una obra específica para poder ver la explosión o qué es que no quiero picarla ahorita mismo porque no sé cómo funciona esto pero igual me va a acercar si me deja picarle al a los cohetes entonces lo va a aprender entonces sería el momento de ver cómo explota esto porque no puedo subir es que no pasa nada si realmente no pasa nada no hay como que un botón para interactuar con estos cohetes entonces cómo funciona o sea tiene que ser a la medianoche o que ya son las 10 40 pero no me está dejando interactuar no sé si se como algo que automáticamente pasa o tengas que venir a interactuar con esto pero dijeron que pasa entre las 10 y las 12 según esto entonces le va a dar a las 12 para las 12 ya no está esto pues igual ya saben cómo cómo pasa y todo eso imágenes de cómo se ve porque en unos minutos pues lo van a ver aquí en el vídeo pero así el evento en vivo no sé si vaya a pasar en ese server aparte tengo que subir el vídeo ya tengo que subir el vídeo porque cloud oh wow tenemos imágenes de la explosión oh wow vamos a ver esto porque no lo puedo ver en mi juego a ver a la eso fue súper rápido y miren explota como que así y toda la gente ya fuera no más oh wow va corriendo la gente y vieron eso mire la gente va está corriendo ya a lo mejor es un poco más difícil que en servidores privados te deje porque miren o sea el tiempo de mi servidor ni siquiera está corriendo son las 11 de la mañana y ya no sé si tengas que venir aquí o le tengo que picar algo que tengo que hacer para ver esto explotar y te lo quiero que se queme que se queme y que se destruya obviamente esto nos da a entender que la actualización cabe la próxima semana que es muy seguramente va a salir la próxima semana tomando en cuenta los tiempos en las que han salido las actualizaciones pues nos van a renovar blogs y burgueres literal van a renovar este restaurante pero ahorita pues está quemando que se está quemando completamente que está explotando que se está destruyendo literal entonces no sé cómo funciona esto por favor literalmente que alguien me diga porque necesito ver esto necesito presenciar lo creo que interactúe con algo o nada más no sé si fue mi monito que no se movió no creo que sí fue mi monito no más porque creo que entendí ya medio vi y dicen que pasa alrededor de las de entre 10 de la noche y 12 de la noche y aparte te pone un mensajito especial en la pantalla espero que me lo ponga a mí ahorita me metí un server público y literal no apareció el mensaje pero no me metí porque quiero verlo yo en mi servidor solo es como pueden ver a la una y media me voy a esperar hasta las 10 y ver qué pasa me hace una hamburguesa de lux por favor y el fondo camándose y el museo todos están de que qué está pasando que explotó no sé qué entonces miren miren esto se literalmente es también de esta imagen está explotado el blog seguro que se está destruido todo y luego le ponen como una red de y a ver a ver a ver como que un camioncito que está pasando me va a meter un servidor público para ver si me toca ver o no sé no 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 si no sé como que lo reemplazaron por un carrito bueno y yo estoy viendo blogs y burles y se ve creo que en este servidor pues tampoco ha pasado el evento o sea como pasa o sea como como pasa el evento como como aparece ese carrito no puede ser también de esto llegué y no vi como explotó pero llegué y está explotado que le pasó puede meter aquí por los escombros o sea literal esto es real es unos fakes se los juro obviamente los también en la pantalla pero chequen si se quemó yo estoy suponiendo que si es por los cohetes que están ahí arriba como que se en algún momento del servidor a lo mejor se pueden activar me atoré me atoré que alguien me ayude por favor no me quiero regresar a mi casa gracias porque esos fuegos artificiales a lo mejor los puedes encender a cierta hora del día o en cierto momento no sé a lo mejor se encenderán solos no tengo idea pero pues estarán volando caen aquí explotan se quema todo esto y queda destruido se le pusieron la cinta precaución pero eso literalmente nos va a confirmar que lo van a renovar en la próxima actualización chiquense se alcanzó a salvar una mesita te puedes entrar en esto o en qué interesante está esto porque le está metiendo como una historia se dan cuenta no es como que hay de repente renovamos bruxi burgués no no es como el gimnasio que de repente lo renovaron aquí mínimo le está metiendo una historia de que bueno en por por este evento que tenemos acá en medio pues pusimos unos juegos artificiales como pueden ver en están allí en medio y pues se quema explotan caen justo en lo que se mueve a él se quema y esta es la oportunidad para que ellos metan un próximo ver blogs y burgués perdón renovado miren o sea se quemó todo el logotipo está aquí tirado como que se partió todo literalmente que bien que todos salieron o se pudieron salvar dígame que sí por favor no hay ningún ninguna persona por aquí atorada o algo quiero ver el camioncita entonces te siguen vendiendo lo mismo supongo que ese camioncita es temporal o lo meterán así después puedes trabajar no puede ser que puedes trabajar en esto y chido está esto pues literal de que trabajar en el camioncito o sea no es sólo para comprar o sea puedes comprar aquí ya pues trabajar sí pues pero puedes seguir comprando comida porque según yo en el blog si hubo crece antes no puedes comprar comida o si no no puedes comprar comida que raro yo creí que sí pero miren y está bien padres de miren el camioncito como tienen el menú arriba y todo supongo que puedes seguir pidiéndolas por por teléfono en tu casa igual ahorita voy a chocar eso pero qué interesante es esto me encantó me encantó esta esta edición y me encanta como la historia que le está metiendo ahora si quiero volver a mi casa para ver lo de lo del teléfono sé si puedes seguir pagando porque te tragan hamburguesas y te los traerán o de repente saldrán de ahí de la nada los las hamburguesas quien sabe cómo las cocinarán la verdad prácticamente con esto ya está obviamente confirmado que van a renovar blogs y burgués o sea ya a lo mejor va a haber un momento del servidor en el que se quede así completamente con nada más el camioncito por algunos días entonces sería yo le calculo que al jueves próximo sale la actualización a ver vamos a pedir unas hamburguesas pero obviamente lo van a renovar sobre si porque se está con firma dice que lo que lo van a renovar lo único que me preocupa es qué cosas meterán en el modo decoración o se meterán más cosas o simplemente van a renovar el lugar como se acuerdan la del gimnasio que no metieron muchas cosas así de objetos pero pues la renovación del gimnasio fue increíble o sea nos encantó a todos de chiquen se fue el gimnasio luego a la playa y ahora blogs y burgués a ver cómo sale todo esto nada más ando esperando a ver si me llegan mis hamburguesas creo que no van a llegar sinceramente no creo porque como ya no está el blogs y burgués yo supongo que la gente de blogs surprensó bueno cómo vamos a entregar hamburguesas si no está el restaurante así que se me hace que lo quitaron no chiquen se no llega oh olvidenlo si yo bueno pueden seguir pidiendo hamburguesas y de aquí se las comen no puedo agarrar las listas ya con esto obviamente nos confirmaron todas esas renovaciones déjenme en los comentarios sus teorías y todo eso lo que ustedes opinan sobre esta que más son quisiera haberlo visto en vivo pero realmente no tengo mucha idea de cómo sea el concepto de que cuando lo puedes ver así pero bueno igual ya lo vemos aquí en el server déjenme abajo sus teorías y los estaré en el próximo